A los momentos no se ha logrado, según la información que hemos platicado con el mismo dueño de la embarcación y capitán de la misma embarcación, Santos Sánchez, que nos ha expresado que continúa tratando de rescatar la embarcación de manera de que pueda salir de esa situación en que se encuentra. Según los últimos datos que hemos podido hablar con él, esta embarcación ya se encuentra más cerca cada vez de una de las, de la zona del rompeolas y lo que se está tratando de hacer algunas maniobras de manera de que se pueda sacar la mercadería que se tiene en la embarcación y con ello pueda salir un poquito más a flote y posteriormente después ser remolcada por alguna de las embarcaciones que tienen un mayor calado y que pueden ayudar en este tipo de situaciones. De acuerdo, hasta los momentos pues se encuentra todavía encallada esta embarcación y hemos platicado este día con las autoridades de la Marina Mercante, quien nos da a conocer cuáles son las acciones que están haciendo y cuál es la problemática porque el viento también está ocasionando serias dificultades para que pueda ser rescatada esta embarcación. Bueno, gracias a Dios este año pues siempre se han tomado las medidas de seguridad, hemos realizado las inspecciones con anticipación donde todas las autoridades hemos trabajado con cada una en su campo y bueno ya salieron las embarcaciones a pescar que se suponía que no iban a salir de los de buceo pero ya también se les actualizó la licencia, entonces hasta el momento tenemos un número de 17 embarcaciones que han salido de este puerto para pescar pesca por buceo con todas las medidas de seguridad, esperemos que no hayan decesos, aunque todos hemos trabajado para garantizar que estas embarcaciones reúnan todos los requisitos establecidos en la ley. ¿Las inspecciones de estas embarcaciones han sido estrictas? Muy estrictas y cada día se están, verdad, se están sometiendo más a estas personas a más regulaciones porque la vida es lo más importante que protegemos nosotros en el mar. También nos encontramos con José Padilla, pues José, tú eres el encargado del capitán de puerto en esos momentos, la situación que se vive con esta embarcación Capitán Sánchez está bien difícil ahorita. Bueno, sí, lastimosamente pues las condiciones del tiempo a veces nos restringen mucho. Es una operación delicada que se ha estado tratando de realizar desde el día que esta embarcación encalló. Se le ha prestado toda la colaboración al capitán Sánchez para resolver este problema. Pues hoy en la mañana se hizo un nuevo intento por rescatar esta embarcación de donde está. Se nos hace un poco imposible ya por la proximidad una del rompeolas y lo otro porque la embarcación hay que sacarle carga para poderlo levantar un poco y así que libre el encallamiento que tiene. Entonces se está trabajando en eso, estamos haciendo todo lo posible, todo lo que está a nuestro alcance para que esto termine de la mejor manera. El viento también ha sido un obstáculo para que eso pueda realizarse más fácil. Ha sido un factor bastante importante, no nos ha ayudado como lo digo, no nos ha ayudado. El oleaje en esa zona se levanta mucho cuando esta brisa está soplando fuerte, entonces no podemos arriesgar las otras embarcaciones también que están en la operación de rescate y por eso a veces nos vemos obligados en levantar la maniobra. ¿Las cuerdas tampoco han sido lo suficientemente largas como para poder jalar? Ese ha sido un problema también. Los ropos que se han estado utilizando, algunos están demasiado cortos y debido a la profundidad de la zona donde está el Capitán Sánchez no nos podemos acercar mucho, entonces por eso se nos ha visto la obligación de utilizar ropos largos, ya que no nos podemos aproximar mucho al Capitán Sánchez y así pues jalar mejor con más fuerza. ¿Es necesario que se drague esa zona por parte de la portuaje? Sí, definitivamente pues es un problema que se viene dando ya varios años atrás, más las condiciones meteorológicas que también siempre este viento del este afecta bastante, arrastra bastante arena hacia lo que es el canal de acceso, entonces se está teniendo bastante problemas al respecto con este canal de acceso ya que ahorita está bastante seco. ¿Van a continuar las operaciones durante el día? Bueno, ahorita si usted puede fijarse pues el viento ha incrementado, entonces tenemos que parar, a la embarcación se le está cooperando con unas anclas para que ancle bien y se mantenga en el punto que está y va a empezar a sacar carga y pues ahí pues vamos a continuar nuevamente, vamos a ver quién, tenemos que buscar quién nos preste la colaboración nuevamente, ya que uno de los señores que ha estado con nosotros a la mano, a la par, el señor, el dueño del Capitán Frank, ha estado a la mano de nosotros, a la par de nosotros y pues también él tiene sus operaciones que realizar de carga, entonces estamos trabajando en eso, vamos a pedir colaboración a otra embarcación que nos pueda colaborar al respecto y tratar de hacer la maniobra a lo mejor. También pedimos a la policía que se haga siempre, sea persona al área donde está el Capitán Sánchez porque nos informaron, él nos informó que se sentía inseguro porque la gente estaba asediando mucho el barco, había muchos niños, mucha gente cerca del barco y tiene temor de que le vayan a saquear el barco.